Heineken está siendo el sponsor de la Champions League, la compañía de cerveza holandés ha renovado su contrato con la UEFA y lo sigue siendo el 2018 como el sponsor principal de la Champions League. Aunque no está el papel de la suma, está calculado con esta ronda de 50 millones de euros por año. Y los dos torneos de Heineken Doubles Open están en el Kusmak para más torneos. Y los dos Heineken Doubles Open en el Kusmak para más torneos. Pero seguro, seguro, conversando con algunos de Heineken Doubles, vale la pena que nos sigamos el torneo aquí. Y naturalmente, el Heineken de dos aquí resulta bueno y bueno ganan. Y me interesa, ¿es un Heineken? 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 ¿Es un grupo de Heineken? López Audio ¿Es un Heineken? ¿Es un Heineken? ¿Es un Heineken? ¿Es un Heineken? ¿Es un otro partido? de Mundo de Ternas, y la petición que nos apuntamos siempre para que el tiempo más sienta. Entonces, ahora me dice, a entrar en Okina, con Dios su poder, me dice que nos va a estar manteniendo el Mundo de Ternas vivo.